Resulta difícil creer que la sonrisa en las personas se pueda borrar en un instante. Por ello se originan miles de preguntas y por más que tratas de entender por qué sus seres preciados ya no están en este mundo, es complicado tener una respuesta. Hay seres humanos que llegan a este mundo con una misión tan especial que quererlos resulta muy fácil, porque esa vibra en ellos te atrae y también te hace feliz. Quisieras tenerlos siempre contigo, a tu lado, a pesar de todo. Justamente así eran Rusa, Rosado y Jairo Bolívar, un par de talentosos a quienes aquellos infortunios de la vida los sorprendió en un viaje de regreso en donde sus rostros felices por el deber cumplido eran evidentes. Echar un vistazo y recordar quiénes eran hace que una lágrima recorra tus mejillas, porque en realidad escribirlo siempre será con una sonrisa, mismas que se apagaron una tarde de mucho, pero mucho dolor. Aquellas dos vidas fueron un ejemplo para muchos, dejándonos aquí en la tierra un legado de entrega por el oficio periodístico, de amor hacia una profesión que hoy en el Cesar está vestida de luto. Llamados por Dios, han subido al cielo dos guerreros de las comunicaciones, que no hacían sino entregarse en cuerpo y alma cada día y en cada acción, por este oficio que te da la oportunidad de conocer seres extraordinarios, y que lamentablemente en el ejercicio del mismo, te los quita. Así se fueron ambos, sin poder despedirse, sin poder decirle una última vez a sus seres queridos, gracias por todo, gracias por quererme y apoyarme siempre. Puedo decirles que se nos ha ido quizás uno de los seres más maravillosos que Dios ha creado. Ese es Rosa, una gran profesional. Describimos a Jairo como un gran amigo, como un hermano, como una persona alegre, contenta. Nunca conocimos a Jairo de mal genio, nunca lo conocí de mal genio, así que hoy nos llevamos a Jairo de nuestro corazón y lo vamos a extrañar muchísimo. Niños, adolescentes, padres, madres, hermanos, primos, tíos, amigos, todos, todos tienen el corazón triste, desolado. Aunque saben con toda seguridad que Rosa y Jairo ahora cuidarán de ellos, y desde arriba los mirarán y estarán tranquilos porque amor jamás les faltó. Y estas lágrimas de tristeza por sus ausencias es prueba de ello. Seguramente desde arriba ellos también envían ángeles y energías positivas a aquellos que en una cama de hospital siguen luchando para vivir, para seguir haciendo feliz a los suyos, mismos que hoy les dicen a quién los esperamos a todos. No nos dejen solos, porque aún tenemos muchas más historias para compartir.